La entidad sin ánimo de lucro, Instituto Tomás Pascual Sanz para la Nutrición y la Salud, fiel a su constante apoyo a la investigación, vuelve a colaborar con la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, FESNAF. En esta ocasión ha sido durante el segundo congreso de esta asociación cuando han presentado una publicación única en nuestro país titulada Ingestas Dietéticas de Referencia, IDR, para la Población Española. Se trata de una útil guía que ha surgido tras la comparación de las IDR de diferentes países europeos, de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto de Medicina de Estados Unidos para obtener los valores de referencia de ingesta de nutrientes aplicables a la población de nuestro país. La IDR, cuyas siglas van a tener cada vez mayor difusión, es la ingesta diaria media que cubre los requerimientos nutricionales de las personas saludables, de acuerdo a su edad y género, incluyendo también situaciones especiales como embarazo y lactancia. Una publicación que ha salido adelante gracias a la Cátedra Tomás Pascual Sanz Universidad de Navarra con su director Alfredo Martínez al frente y con la profesora Marta Cuervo, así como Eduard Badalia del grupo de revisión, estudio y posicionamiento de la Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas. El Congreso de FESNAF en su segunda edición ha reunido centenares de especialistas del campo de la nutrición y la dietética.